Hay mucha gente que se dedican A estar hablando de los demás Y a criticar lo que muchos con gran emoción logran Porque son más dispuestos Esos son los que dicen a pecho abierto Por todas partes soy el mejor Sin darse cuenta lo malo que son y serán Me provocan No serán mejor que yo Porque yo ayudo a aquel que no sabe Sin importarme lo que otros hablen Y lo que logro lo llevo dentro Con sentimiento en el corazón Ah, me provocan No serán mejor que yo Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Lo que logro lo llevo dentro Con sentimiento en el corazón Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Algo te falta Algo que no te voy a dar Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Pues te pasas todo el día pregonando Soy el mejor Porque tú no tienes la misma cosa que tengo yo Que tú no tienes, que tú no tienes nada Y llegó la aplanadora de cueros El terror de las congas ¡Ah! ¡Rómpela! El muchacho de San Juan El espectro del sabor Alias Mano de Hierro Tú me provocas Tú me provocas Tú me provocas Tú me provocas irritación Tú me provocas Ya no te quiero, no te quiero ir a hablar más Tú me provocas Si sigues hablando hoy hasta cuándo Tú me provocas Echa pa' allá, ya no me digas nada Tú me provocas Tú me provocas Tú me provocas Tú me provocas Caballero, pero verdad que le suma el mango Ponerse a decir Que si uno hace O no hace Que si dice o no dice Que si viene o no viene No me provocas No me digas más nada Está bueno ya You 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 Gracias.